Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí CENIVAXX con un nuevo tutorial de Beatbox y esta vez se trata de cómo sacar un bombo limpio. Es decir, cómo hacer sonar el bombo de una manera que sea correcta, limpia. He estado pensando en ello durante mucho tiempo, durante este fin de semana, y la verdad es que después de mucho pensar no he encontrado nada que pudiera ser mejor que la solución que voy a dar ahora mismo. Bueno, es que es un tema complicado, es decir, esto de hacer sonar el bombo y que suene limpio, es complicado. Yo he dado con una solución que en muy corto periodo de tiempo el bombo, vamos, más limpio imposible, os lo digo, o sea, imposible. Y bueno, la verdad es que no estaba seguro de compartir este truco porque me ha costado mucho, mucho, mucho tiempo de discurrir. Bueno, ha sido este fin de semana, pero estaba todo el fin de semana con ellos, o sea, quiero decir que es complicado. De hecho, no sé yo si compartir el truco este con vosotros porque, vamos, no sé, no lo tengo muy claro. Pero bueno, lo compartiré, va, venga, sí, una cuestión así de colegueo y tal. Y bueno, pues el truco en... Y bueno, pues el truco en el vídeo, va, venga, venga. Gracias por ver el video.